Tequila Se bien que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el hombre merengue Sigo siendo el hombre merengue Para comer y guardar Para guardar y comer Para comer y guardar Para guardar y comer Para comer, para guardar, para la historia Y por eso sigo siendo hombre merengue Yo sigo siendo, que sigo siendo, que sigo siendo Dímelo, dímelo Venga, 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 baila conmigo Que tú eres el rey, el rey esta noche, vamos Y la reina, vaya Cintura, cintura Y la palma que venga para arriba, vaya Me encanta conmigo tus penas Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el hombre merengue Y sigo siendo, que sigo siendo Que sigo siendo, que sigo siendo Y sigo siendo, que sigo siendo Yo sigo siendo Merengue, merengue Para comer y guardar Para guardar y comer Para comer Para guardar Para la historia Y por eso sigo siendo Que sigo siendo Que sigo siendo Que sigo siendo Dímelo, dímelo Para todo el mundo Y va todo el bien ¡Liquidando! Quiero verte como un go de la cintura DNA Derecha, izquierda Izquierda, derecha ¡Del doble, del doble! ¡Ah, eso! Derecha, derecha ¡Allí de 평es! Gracias por ver el video.